Bueno, vinimos a ATE para hablar con su secretaria general, Ana Mendoza, y hablar un poquito de estas nuevas medidas que se anunciaron en el día de ayer con respecto al turismo en la provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica, y que afecta directamente, por ejemplo, al balneario de Pehuancó y a las instalaciones de ATE, porque quedan prohibidos los campings. Totalmente. Hasta ahora no tenemos una respuesta. Sí sabemos que el municipio va a mandar un protocolo, pero yo creo que tienen que pensar en la gente, la que tiene un poder adquisitivo muy chico y que para ellos el camping era una opción. Sí, nosotros tenemos en nuestro camping cabañas y bungaló, que sí están habilitados porque cada uno tiene su baño, lo que ellos dicen es que el problema es el baño y las duchas. Y seguramente, que dicen que no va a haber ningún baño en la playa, no me imagino yo una playa sin baño, me imagino, lamentablemente la gente, su necesidad de fisiológica van a terminar siendo en la playa o en el mar, porque al no haber baños habilitados, en las playas tampoco, nosotros tenemos la esperanza de que con el protocolo que mande el municipio de Coronel Rosales, te permitan poder abrir con un protocolo, con un kit personal de cada persona que crece, si no lo tiene el kit no debe ingresar, y si no habrá que venderle el kit, en el cual no le puede faltar el guante, el trapo personal, el barbijo, el alcohol en gel, el lavandín, el alcohol diluido, es todo diferente, todo un mundo desconocido para todos, y que tenemos que adaptarnos a esta realidad, si económicamente nos vemos muy perjudicados todos, nosotros teníamos 11 chicos trabajando, y en la situación que pensábamos que iba a ser en estos momentos, se nos sumaban por lo menos 8 más, y sabiendo que uno va a la deriva, que uno no va programando que va a ser una temporada como la del año pasado, ni nada que se le parezca, y con el agravante que un día nos puede decir el intendente nuestro, nadie sale de Pehuancó y nadie entra porque hubo un brote, o a la gente no la podés echar, a la gente no le podés cobrar, bueno, ese es el riesgo que se corría, pero lo más grave de todo esto es que no te permitan poder habilitar el camping, y por más que tengas Casillas y Motorhome, que tienen sus baños y sus duchas, vos no sostenés un camping al menos de la estructura nuestra con Casillas y Motorhome, cuántos Motorhome te pueden entrar en el mes, cuántas Casillas te pueden entrar, vos no llenás el camping con eso. Así que bueno, estamos en esa incertidumbre y pidiendo que ojalá escuchen y acepten algunas medidas del protocolo y que podamos nosotros tratar de, de abrir para el que menos tiene, porque en las cabañas y en los bungalows también te ponen como lo mínimo siete días, vos no podés ir por dos, tres días, siete días te vas y dentro de 48 horas puede ingresar la otra persona, entonces no es como antes que vos te ibas a la mañana y tal vez al mediodía podías ingresar, entonces todas esas cosas que nos tenemos que adaptar a esta realidad que tenemos y que es muy compleja, tenemos el agravante de no poder abrir y que hay mucha gente que está esperando y con la necesidad de trabajo.